Con abonos diarios o semanales que sí han venido realizando, no en la cuantía que debiera ser, pero hasta la fecha sí han venido cumpliendo parcialmente. Bueno, la promesa que nosotros tenemos y que en principio desde luego hemos aceptado es que no más allá de la primera semana de diciembre habrá adeudo alguno al programa Uniforme Escolar Gratuito. Pero es importante destacar que nosotros estamos financiando al gobierno y es un financiamiento de materiales, de mano de obra, de energía eléctrica, que reclamamos con toda legitimidad que nos haya regresado.